Es la obligatoriedad ya del Estado, independientemente de quien esté en el gobierno, seguir entregando este apoyo a las familias duranguenses. Pues el apoyo a la economía familiar, tú sabes que lo que se ahorran todas las familias duranguenses con este bonito uniforme que les llega a cada uno de nuestros niños, que eso es muy importante. Y tercero, la oportunidad de igualdad entre los niños, que antes, pues desafortunadamente a veces se notaban las diferencias entre los que tienen un poquito más que otros y pues a veces se notaba en el vestir. Y eso ahora da una sensación de igualdad, que todos los niños son iguales, que todos andan uniformados iguales y eso sin duda debe ayudar en el comportamiento, en el desarrollo de nuestros niños. Por eso me parece que este programa es muy importante, hay que reconocerlo, las familias duranguenses lo reconocen.